Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Gokberk Yildirim, estaba enamorado de Zemre Garda desde el principio, así que... Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Gokberk Yildirim, una de las estrellas en ascenso del mundo de las series de televisión turcas, saltó a la agenda como un bombazo con su vida privada. El exitoso actor sorprendió a todos con la sorprendente declaración que hizo sobre la actriz Zemre Garda, quien desde hace tiempo está en la agenda con rumores de cercanía entre ellos. Gildirim abrió su corazón en una entrevista diciendo, estuve enamorado de Zemre Garda desde el principio. Esta declaración causó gran repercusión en el mundo de las revistas y volvió las miradas de todos hacia este dúo. Gokberk Yildirim, cuya estrella ha crecido rápidamente en los últimos años, se ha convertido en uno de los nombres de los que más se habla en el mundo de las revistas, no sólo por su actuación sino también por su vida privada. Sin embargo, la declaración que hizo en una reciente entrevista llamó toda la atención. Gildirim confesó sus sentimientos por Zemre Arda, con quien lleva mucho tiempo involucrado en proyectos. Mis sentimientos por Zemre han estado dentro de mí durante años, dijo Gokberk Yildirim, explicando por qué ocultó su amor por ella hasta ahora. Participar en los mismos proyectos con él y verlo todos los días me conectó aún más. Pero no quería revelar mis sentimientos porque no quería que nuestra carrera y nuestra amistad se vieran dañadas, dijo, explicando por qué reprimió estos sentimientos durante mucho tiempo. Sin embargo, Yildirim afirmó que ya no podía ocultar sus sentimientos y por eso hizo esta confesión. Los nombres de Gokberk Yildirim y Zemre Arda se mencionan juntos desde hace mucho tiempo. La armonía que mostraron en la serie de televisión que protagonizaron juntos y la química entre escenas fueron muy apreciadas por los fans. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.